Ya estamos de regreso en TVU Noticias, vamos a conversar ahora con Cristian Lama, coordinador regional de Corfo, acerca de lo que es esta gira Imagina Chile. Cristian, bienvenido a TVU. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para la gente que no conoce mucho, ¿de qué se trata esto de la gira Imagina Chile? Bueno, esta es una gira que lleva recorriendo las 15 regiones del país, ya pasó por la zona norte, estamos hoy día aquí en la zona sur, y lo que busca principalmente es acercar a la comunidad a la innovación, de una manera lúdica, entretenida, a través de música, de magia, y de distintos módulos que nos van a acompañar durante hoy día en La Tortuga. ¿Esto es algo justamente innovador? ¿Se había hecho antes en el país? No, no se había hecho, y la idea justamente es dar a conocer la innovación de una manera distinta a todas las personas. Esto es abierto para todo público, de tal manera que ellos entren en contacto con la innovación, y la invitación es a que ellos puedan imaginarse el Chile del futuro. Van a tener interesantes invitados en esta gira, que va a comenzar para nuestra zona durante esta jornada en Talcahuano. ¿Quiénes van a venir? Así es, mira, la gira tiene como dos partes, de alguna manera. Una parte que son varios módulos, y otra parte que es el escenario principal, en donde vamos a tener una banda local, vamos a tener a la banda más, vamos a tener distintos speakers de innovación, van a haber charlas de innovación en ese escenario, luego va a estar Claudio Valenzuela, el vocalista de Lucibel, que nos va a acompañar, los Magic Twins, van a estar conversando con las personas, mostrándoles la magia, y luego en el fondo también tenemos a JEPI, que va a cerrar el día. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cuál fue la inquietud? Me imagino que el área de la innovación sigue siendo quizás no difundida del todo, y quizás por eso surgió esta inquietud de acercarlo más a la gente. Así es, bueno, como tú sabes, este es el año de la innovación, ¿cierto? Y justamente lo que se busca es poder mostrar la innovación y acercarla a todas las personas, a todos los chilenos. ¿No está solamente destinado a los niños? Así es, está destinado a todos. ¿Cómo va a ser la jornada de la tortuga? Cuéntanos. Bueno, esto parte a las 2 de la tarde, se van a abrir las puertas de la tortuga, y la idea es que ahí las personas comiencen a llegar y comiencen a interactuar con los distintos módulos. ¿Qué tipo de módulos tenemos? Va a estar el Museo Interlectivo Mirador, con una muestra que va a estar disponible ahí para todas las personas. Va a haber un domo de Codelco, donde va a estar el superhéroe nacional Cobre, en la guarida del superhéroe nacional, donde se van a mostrar las distintas propiedades del metal. También tenemos muestras locales, como de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Va a estar 3M, va a haber un muro de las ideas, en donde todos los participantes van a poder estampar sus ideas en ese muro. Y van a poder, en el fondo, estar rotando. Vamos a tener también, y esto se dio en esta región en particular, que armamos una feria con beneficiarios de Corfo y no he oído de programas de emprendimientos locales. Por lo tanto, van a haber microempresarios también ahí, mostrando sus distintos emprendimientos y cómo están ellos conectados con la innovación. No sé si lo dijo, pero ¿esto es abierto a la comunidad? ¿Es gratuito? Es abierto a la comunidad, es gratuito, solo tienen que llegar hoy día a la Tortuga, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, y puedan disfrutar de esto que tenemos preparado. ¿Cómo está la región del Bío Bío en materia de innovación? Estamos bien, estamos avanzando, de a poquito tenemos que convertirnos en una región más innovadora, y yo creo que se están haciendo las cosas bien para poder lograrlo. ¿Innovación va de la mano con el emprendimiento? ¿Por eso que ustedes invitan a microempresarios, quizás, para exponer cómo ellos surgieron, con una idea propia? Sí, no todos los emprendimientos son innovación, pero sí todas las innovaciones finalmente son emprendimiento. Y lo que nosotros buscamos es efectivamente poder lograr que la mayoría de los emprendimientos que se hagan en esta región tengan una componente importante de innovación. Ok, ¿esto ya se ha llevado a cabo en otras zonas del país? Sí, como te decía, la gira viene viajando desde el sur, o sea, desde el sur de esta zona. Estuvo en Temuco antes de ayer, ya pasó por Ozono, por Valdivia, y estuvo en el norte también. Y ahora, terminando acá, se va a la zona austral, a Coyhaique y a Punta Arenas. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Ha sido muy buena, hemos tenido mucha gente, hasta ahora han ido más de 50.000 personas a la gira en el resto de Chile, y esperamos que hoy día podamos batir algunos récords aquí en la región del Bíoío. Viendo quiénes estarán en La Tortuga, por ejemplo, ¿cuál va a ser la función que va a cumplir Claudio Valenzuela, por ejemplo, un connotado músico? Bueno, la idea es que él, aparte de simplemente cantar, ¿cierto?, nos pueda contar un poco de su experiencia, y ese show en particular va a ser además transmitido por streaming a través de Movistar, y va a estar disponible para todo Chile, para que puedan estar aquí, todo Chile, participando en la gira con nosotros. Sí, en este caso, ¿por qué se elige Talcahuano? ¿No? Quizás porque sus niños necesitan acercarse. Lo del terremoto ya pasó, los efectos sociales quizás con el tiempo han disminuido, pero ¿por qué se elige Talcahuano? Mire, la verdad es que fue complicada la decisión, pero teníamos que buscar un lugar donde pudiéramos tener todo en un solo lugar. Un lugar amplio. Un lugar amplio, y la Tortuga en ese sentido se nos presentó como una buena oportunidad. ¿Dónde van después? Coyhaique y Punta Arena, a finales de septiembre. ¿Vuelven a la región del Bío Bío en algún plazo? No, la gira pasa un día por región. Esta es una iniciativa de gobierno, me imagino que hay recursos acá de por medio, si nos puedes contar. Así es, sí, esta iniciativa está financiada por el gobierno, a través del Ministerio de Economía, y además también nosotros como región hicimos un aporte con fondos regionales para poder en el fondo potenciar un poco la gira y poder ofrecer mayores espectáculos aquí para la región del Bío Bío. Sí, bueno, por último, Cristian, una invitación, entonces todavía la gente de Talcahuano está a tiempo de ir a la Tortuga. Así es, así que a todos los dejamos invitados hoy día, que puedan ir entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche y puedan disfrutar de este espectáculo que lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, así que esperamos que puedan llegar y nos vemos en la Tortuga. Muy bien, Cristian, te agradezco este tiempo con TVU Noticias. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Ahí estaba Cristian Lama, entonces, conversando de esta gira Imagina Chile, que llega muy luego ya a la Tortuga de Talcahuano en las próximas horas. Ahí estaremos atentos a lo que pase.